¡Vamos, Federico! ¡Ponga el corazón! ¡Ponga el corazón! Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Martes, martesito futbolero y en esta ocasión señores tendremos un partidazo ya que la selección de México hace su debut en la Copa América y se enfrenta a la selección de Jamaica. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 8 de la noche Tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Así es señores, como recordaremos, los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano, el tricolor, vienen de tener dos partidos amistosos, de los cuales los dos los terminó por perder. Y bueno, la selección no llega nada bien a la Copa América y es que como recordaremos México viene de enfrentarse a la selección de Uruguay y como recordaremos viene de ser goleado 4 goles a 0 por la selección uruguaya. También viene de enfrentarse a la selección de Brasil, partido que se jugó bastante bien, bastante aceptable, pero la selección nada más no pudo y al final terminó por caer, terminó por perder 3 goles a 2. Ahora, ante la selección de Jamaica buscará dar un golpe de autoridad, mucho ojo que a la selección de México últimamente no le va nada bien cuando se enfrenta a la selección de Jamaica y bueno, ya veremos que tal le va en esta ocasión. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica correspondiente a la Copa América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el Canal 5 de Televisa y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder este partidazo.